Hay una inseguridad alarmante y nosotros no queremos en ningún momento hacer una psicosis del tema y que usted tenga temor a salir a la calle, pero la realidad es que hay que temer, porque lo que se ve es esto, está desbordada totalmente la delincuencia y superada lamentablemente nuestra policía. Y más allá de los discursos y de las cumbres y de las cosas y de que aquí, que más allá, no hay nada real ni cierto. No hay prevención del delito, quieren agrandar las cárceles, quieren hacer una cárcel modelo, pero no hay un trabajo real de prevención del delito para evitar que los ciudadanos sigan tan vulnerados como lucen en este momento en la ciudad. Franklin está en el lugar, en esta tienda, en el primer anillo, en el primer anillo es esto, ahí en la Landívar y Cañoto viene a ser. ¿Cómo anda, don Franklin? Cuéntenos qué ocurrió ahí. Buenos días, José Gary. Mira, esta es la zona donde ocurrió este hecho anoche, la avenida Cañoto y Landívar. Es una esquina prácticamente donde se encuentra este punto viva, sucursal de esta empresa, que ha sido objeto de un robo. En este momento vamos a ingresar al interior. Se cree que los delincuentes, José Gary, ingresaron por esta puerta sin violentarla precisamente, con algún tipo de llave maestra, José Gary. Vamos a ingresar en este momento. Ellos ingresaron al lugar, se cree que son tres personas. Ya en el interior, José Gary, procedieron a rebatir varios cajones del lugar que en este momento aún continúan como parte de la invidencia, ya que la policía llegó al lugar para realizar las primeras pesquisas y iniciar las investigaciones, José Gary. El monto del robo ha sido 28 mil bolivianos, se han llevado algunos televisores plasma, al igual que muchas tarjetas de viva, José Gary, para los teléfonos. Esto ha sido anoche precisamente, y como usted decía, no se quiere hacer una psicosis en la población. Sin embargo, los hechos delictivos están ocurriendo en diferentes zonas de la ciudad, todos con la misma característica. Recordemos, José Gary, que dos colegios han sido víctimas también de robos de similar manera. En este momento estamos con uno de los funcionarios acá. Señor, no es la primera vez que ocurre, me decía el director. Sí, y es la segunda vez que entra así con llave, parece, no es. En el anterior vez fue, creo, ya era un monto, casi algo de 50 mil dólares que perdió mi hermano, no es, la tiene de acá a la vuelta. Y de noche luego, así de una hora más o menos, cuando cerramos siete de la noche, y eso de la noche pasó otro que trabaja acá, ya me estaba en todas las luces apagadas, y lo llamó a mi hermano, no es. Ya vinimos a ver, ya estaban las puertas abiertas. Aquí habían celulares, no sacaron ni un celular, ni un celular, acá están todos los teléfonos. Lo que sacaron era una portátil y las platas, la caja y las tarjetas. ¿28 mil bolivianos? Algo así más menos al monto. ¿Qué piensa, señor, de esta inseguridad? ¿Siguen los hechos delictivos? Sí, pero se cree que, supuestamente parece que es uno de los mismos que trabaja acá, porque es la segunda vez que pasa lo mismo. Muchas gracias, José Gary. Entonces, este es el panorama en este momento, en este punto viva. Ya las investigaciones se han iniciado. Anoche la policía ha llegado al lugar para realizar las primeras pesquisas. Bien, Franklin, gracias por este reporte desde este lugar donde se han robado 28 mil bolivianos. Lo que llama la atención es que entre siete de la noche que cerraron el local y ocho, se produjo el hecho que después fue comunicado a los dueños que ingresaron inmediatamente para observar que había sido robado el sitio. Alex, adelante.